Hola, desde el humanismo reflexionemos. Los estados fallidos en México y los grupos de autodefensa. Los grupos de autodefensa son un signo ominoso de los estados fallidos en México. Muy puntualmente estamos hablando sobre todo de lo que es el estado fallido de Guerrero y lo que es el estado fallido de Michoacán. Los grupos de autodefensa lo único que nos muestran es ya un estado en descomposición en donde la fuerza gubernamental, la presencia del estado ha quedado prácticamente desaparecida y donde toma el control el crimen organizado. La gente se harta y viene la gran oportunidad porque hay tres tipos de grupos de autodefensa. El primero, el grupo de autodefensa, digamos auténtico, que en verdad es grupos de ciudadanos que están hartos de que los secuestren, los extorsionen, los vejen y se arman y a los fregadazos. Toman la justicia por propia mano porque no existe la justicia en esos lugares por parte del estado, por parte del gobierno federal, por parte del gobierno estatal, municipal, ni tribunal que cuente. No existe el estado ya. Falló de manera radical. Estos se levantan y llegan al grado, como en el caso de Michoacán, a enfrentarse hasta el mismo ejército. El otro grupo de autodefensas es el que está promovido y tomado, ya en muchos casos, sobre todo en Guerrero, por grupos subversivos que ven en esta coyuntura una buena manera de justificarse ante la población y empezar sus acciones revolucionarias ya en terreno y a la vista de todo mundo. Tercero, los grupos de autodefensa que están promovidos, controlados o tripulados por el crimen organizado, que utilizan estas coyunturas para ellos mismos combatir desde las calles a sus opositores o a los gobiernos que no hicieron la alianza con ellos, sino con sus competidores. Esto nos lleva a un panorama muy desalentador. Guerrero y Michoacán son estados en donde prácticamente ya la presencia del estado en un importante número de municipios no existe y sean de un grupo o de un tipo u otro esos grupos de autodefensa, pues ya no es el gobierno, ya no es la ley lo que impera. En Michoacán la situación es poco más grave, ya que por lo menos en 27 municipios y avanzando los grupos de autodefensa en esta combinación trivartita han tomado ya el control. El margen de un gobierno que muy acusadamente viene a tomar o ganar una elección por componenda con el crimen organizado queda reducido su margen de acción gubernamental casi a nada y se suscitan los problemas una y otra vez ante una falta ya casi total de poder. Esto lamentablemente no puede seguir así. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.